8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Puerto Rico gana con Casino Metro Ven y disfruta en Casino Metro Bueno, mis amigos de la sala loca Mi amiga que se pasó Pásale el bloguel ahí, pásale el bloguel ahí, mi amiga Bueno, el juego es el siguiente La chica que más aguantara agua en su jarra En los 45 segundos se lleva los 200 dólares Esta es tu jarra, ¿verdad mi amiga? Esta es tu jarra y esta es tu jarra Y eso significa que mi amiga María se llevó los 200 dólares María, te llevaste los 200 dólares Pero hay un problema Mi amiga se hizo el bloguel para venir para acá hoy ¿Usted cree que usted le puede dar algo de esos? ¡Dale 40, dale 40! ¡Así somos los boricuas! ¡Así somos los boricuas! ¡Gracias mi amor! Y eso fue de verdad, ¿sabes? Gracias mi amor Así somos los boricuas, papá Mira, en este momento Entra telemundopr.com Y vota por tu favorito Que el ganador se va a llevar 200 dólares Por aquí tenemos a... Centeno Music Por aquí tenemos a... Special K Y por aquí tenemos a... Efracoustic Entra telemundopr.com Ahora mismo Que el ganador Lo vamos a decir ya mismito Se va a llevar 200 dólares en efectivo Y en este momento Nos vamos por el carro Por los 10 mil dólares Seguimos jugando con Carmen Dímelo, JD Un espectacular Mazda CX-30 Nuestros amigos de Bella Group Con motor tecnología Skyactiv También tecnología de seguridad Con monitoreo de puntos ciegos Sistema de entretenimiento Mazda Connect Y mucho más Gracias a Bella Group 55 años Moviendo a Puerto Rico Buenas noches Carmen Hola Bienvenida nuevamente a Puerto Rico Gana Gracias Carmen Te quiero felicitar Gracias De parte de todo Puerto Rico De parte de la producción Porque realmente Usted está estudiando Usted está estudiando Está metiendo mano Y usted Usted está enfocada En llevarse el carro Y los 10 mil dólares La quiero felicitar Gracias Porque cuando uno desea algo Se tiene que enfocar Eso es así Pasa lo que pase Uno se enfoca Y eso es lo que quiero A nuestros amigos Antes de comenzar contigo Mire mi amigo Escuche bien Si a usted lo llaman De parte de Puerto Rico Gana O de parte de cualquier programa O cualquier lo que sea Le están ofreciendo dinero Un carro No le haga caso Esos son unos charlatanes Que no tienen nada más que hacer Eso es fraude Nosotros en Puerto Rico Gana No llamamos por teléfono A nadie Todos los premios Se dan aquí en efectivo Así que si usted lo llaman Usted enganche rápido Esos son unos charlatanes No le haga caso Al fraude ¿Ok? Vamos a comenzar Señoras y señores Carmen Primera pregunta Carmen tiene 92 Acertadas ¿Quién ocupa el cargo De canciller de Alemania? A. Walter Skel B. Angela Merkel B. Angela Merkel Correcto Correcto Próxima pregunta Carmen ¿Cuál era el nombre anterior De la actual República Democrática del Congo? A. Zaire B. Tangánica A. Zaire Correcto Próxima Próxima ¿Qué significan las siglas HDMI? A. High Definition Motion B. High Definition Multimedia Interface La A High Definition Motion Image Eso significa Carmen Que no es correcta La correcta Es High Definition Multimedia Interface Eso significa Carmen Que tú has llegado Hasta 94 Preguntas Acertadas Para explicar esto rapidito Carmen Hasta ahora El carro es tuyo Ya tú sabes Que mañana Lunes Viene una persona A empezar a contestar Ahora Para ganarte a ti Tiene que llegar a las 94 Pasar las 94 preguntas Está bien fuerte Pero ellos vienen Porque al final del season Que es en agosto 16 Agosto 16 El carro se va Obligatoriamente El carro Y los 10 mil dólares Se van Sea usted O sea otro participante Ahora Carmen Usted Tiene que venir al programa Usted lo sabe Usted sabe las reglas Y le va a estar malo Venir al programa No Para nada Para nada Porque sabe las reglas Así que hasta ahora El carro es de usted Y en agosto 16 Vamos a saber Quién se lleva el carro Vamos a una pausa Esto es Puerto Rico Gana Siguen volando Por su cantante favorito En telemundopr.com Con dinero Con ganas Muchos Gracias.